El primer paso para que las organizaciones integren con éxito sus sistemas de gestión es contar con el apoyo, el compromiso y la implicación de la alta dirección. En segundo lugar, es necesario realizar un buen diagnóstico que incluya los procesos de la organización y sus interacciones, los sistemas de gestión que se pretenden integrar y los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo ese proceso. A continuación, es necesario identificar y planificar las tareas y acciones asociadas al proceso, así como los mecanismos de seguimiento necesarios y adecuados para evaluar la eficacia de los resultados obtenidos, que nos permitirá dar por cerrado el proceso de integración de los sistemas.